¡Hola, hola! ¿Cómo están? Hoy estamos en Calle el Sombrero de la Playa. Saluda, Gabriela. Otra región. Hoy les vamos a estar mostrando, en este primer vlog, les vamos a estar mostrando las playas de Venezuela. De Chiribiche, Falcón, Tucaca y así. Tengo calor, eso es lo que voy a hacer. Vamos a marcar. Vamos a marcar, cabrón. ¿Qué? No, no, no. ¡Ay, qué bonitas las playas! Las que manejan, las que... ¡Pau! ¡Mire atrás, 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 atrás! Ahora chocamos el caminete de Chiribiche. Presenta un sueño. ¡Qué aburrida! Tengo calor. No, 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 no. ¡Qué aburrida tú! 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 Porque... Bueno, ¿estamos? Así. Estamos haciendo este vlog porque Daniela no tiene más ideas de qué hacer para su próximo video. Así que en este video, en este vlog, ustedes me van a poner los comentarios, me van a poner las ideas que puedo hacer en el próximo video para verlo. Que si, bueno, ya hicimos estar con la primera amiga, a contar de que no sabía de Daniela, pueden hacer cualquier otra cosa. Tenemos pensado que Daniela maquillara a su novio, pero... Hacer, hacer él... Maquillando a mi novio. Maquillando a mi novio. Aunque ella también va a hacer el video para que le vaya a su novio. Entonces, me llaman a mi voluntario, que les parecen días y por supuesto, denle like. Si te hagan amigos, me siguen en la campanita. Y ustedes, la notificación para cuando se suben el video, que te hacen. Están teniendo. La locura. Miren, miren, miren. Qué paisaje también. Y ya van a ver todas las lanchas y todo lo a continuación. Y bueno, no hay plata en el país, pues saben, no hay plata. Si. Así que dos millones de bolívares. Literal. La plata, pero... Se ve demasiado brutal. Bueno. Estamos ahorita, ya nos cambiamos de calle. Ay, nada, esto se da una cosa. Estamos con unos colombianos ahí, puro vallenato. Estamos en calle Tocupío. Le vamos a atorar un poquito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contar la anécdota. Estábamos llegando y en la lanza vimos a unos señores, pues, o sea, un viejo, o sea, no tan viejo. O sea, un viejo sí viejo y una vieja, pero no tan vieja. Un viejo normal. O sea, tipo, vieja de 50 años. Vamos a ponerle un aproximado. Y la vieja parecía literal la propia prepago. Entonces, o sea... Sendas letras. Sendas letras. Bro. Bro. Se están... Mediendo. Pero no se están pensando. Pero, es que era una cosa. No era un beso y ya. Se están tragando, pues. No, bueno. Sí. Lo primero era demasiado horrible. Qué horrible. Es que fue demasiado extraño. Nosotros llegando al calle. Y el señor Jaime. Y entonces se pare que el señor hacía así y así. Y todo. Era demasiado extraño. Pero, bueno. Esa fue nuestra anécdota. Sí. De... Del cayoto cupido. Ahorita estamos haciendo... Están haciendo parrilla para... Comer parrilla. A nuestros novios, bueno. Brillan por su ausencia. Bueno. Brillan por su... Bueno. Bueno. Te las puedo decir. Ahora echala. Están las playas aquí. De maravilla. Nada, nada, nada. Como a las playas de Venezuela. Yo puedo ir a donde sea. Soy yo. Vivido en España. Sí. Se vienen hasta los colombianos. A vernos a nosotros. Sí. Así... Estaremos muy mal y todo, pues. Pero... Nada. Como a Venezuela. Ajá. Nunca. Bajamos un ratito. Tengo como un miedote. De sacar el teléfono. A ver que no se me vaya a caer. Ajá. Dime cómo... Miren. Yo quiero ver cómo vas a patar. Ahora cómo pasa. Tengo esto aquí y ahora cómo pasa. Ya va. Ajá. Ya. Tenía demasiado miedo. Tiene demasiado chelito esto. Terremoto. 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 Ya pues. Miren, chicos. La parrilla que estoy haciendo en la playa. Saluda, señor Zahir. Saluda, Laren. Me duele. Aquí también. Cuidate que alguien quente. ¿Vis a comer? No es que se tiene que comer. Ahora estas andas para comer es, eh? Sí. Con la botella de cerveza abajo. ¿Y lo que queda, amigas? Bueno. Ya nos comimos la parrilla. Quedamos full. Gabriela se está tomando su cervecita. Tienes que decir otro aspecto cabrera Tengo calor Yo también Qué fuerte Ahorita lo que se termina es la parrilla Creo que nos vamos para otro callo Me imagino que vamos a pecar ahora No sé, un callo es la severa Buenas Buenas Mi cabello es una mía Buenas Ya, ahora sí nos cambiamos de callo Estamos en La Juana Salva Karen Ya estuve cansada de playas Ya no puedo más Entonces vamos a meter en el piso Le vamos a... Permita A hacerme un poco De qué es esto Y bueno Y bueno Estas son las manos Odio mi cabello ¡Qué asco de ver! Mira esto Yo no me quito a lo lento Y yo quiero con cara Y yo quiero con cara Buenas Este... Le vamos a dar una cabello Bueno Hola Se me había olvidado que no me vea este día de este blog Y... Este... Se me olvidó contar lo que hicimos Después de la playa Fuimos a la piscina Del hotel Y... Ahorita Vamos a comer hamburguesa En un sitio En... Dog & Bull Hotel Que la conocemos Es que es difícil Es difícil Lo entiendo así Y bueno Ahorita les muestro Lo que vamos a comer A comer hamburguesa Contribuyendo con nuestra gordura Lorena Y después vamos a ver Ticamos un heladito Y después le vamos a estar mostrando Pero tengo el mejor sueño R3 Este... Ahorita les muestro Ticamos un heladito Este... 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 Eeeeyy Hola Me dio la loquea Oh Whooh Te acordé que hago un pastelito Te ahorré Niñela ¿Qué tienes que decir niñela? ¿Qué estás diciendo? Niñela Jaajaha Grabando Me que grabando Ya va a mi Me guarde a cambiar y ahorita viene Daniela y despedice el vlog mami hola como estan chicos chicos animales o cosas bueno yo dudo que una poseta o una puerta este viendo el video pero si tu dices cosas bueno es hora de despedirse de este vlog porque es bueno espero que les haya gustado dejenme en la cajita en los comentarios si quieren mas como este y bueno denle like y suscriban Daniela va a tomar un pico un pocasito de fresa no dilo dilo me da mucha risa dilo dilo para todas tus cositas que te siguen en el little lapo dilo dilo un pocasito de fresa si esta no es tan difícil bueno ya nos vamos porque nuestros navios siguen así no por eso ir a vivir nos vamos a vivir nos vamos a vivir porque estamos con soñitas en la playa si gracias por ver este vlog y suscribete denle like y y y y y y